Cuatro cosas, y es que a la gente nada les importa Vivo mi vida como lo hace cualquier otra Tengo un poco loca, porque quiero lo que quiero Y todo lo que me provoca Todo amor que está dentro de ti, simplemente es un deseo Tengo todo lo que quiero vivo, solo para ser feliz Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Tengo la seguridad de poderles demostrar Que soy la gran actriz, pero también soy la mujer Que soy la marca fiel, siempre a la espera de un bebé No se imaginen que yo estoy tan loca Si traigo todo lo hace claro Y que a la gente nada les importa Vivo mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca Si soy de aquel que quiere estar con otra Si vivo o muero, quiero que lo sepa Y yo disfruto cuando dicen que estoy loca Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca Que tengo lo que quiero y todo lo que me provoca Tengo la seguridad de poderles demostrar Que soy la gran actriz, pero también soy la mujer Que soy la marca fiel, siempre a la espera de un bebé Que soy la mujer, siempre a la espera de un bebé Que soy la marca fiel, siempre a la espera de un bebé Que soy de aquel que quiere estar con otra Y que a la gente nada les importa Vivo mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca Si soy de aquel que quiere estar con otra Si vivo o muero, quiero que lo sepa Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca Loca, loca Loca, loca Loca Dicen por ahí que estoy muy loca No se imaginen que yo estoy tan loca Si soy de aquel que puede estar con otra Si vivo o muero, quiero que lo sepa Vivo mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca Si soy de aquel que puede estar con otra Si vivo o muero, quiero que lo sepa Si vivo o muero, quiero que lo sepa Dicen que estoy loca 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 Loca